Hola. Buenos días, bienvenida. Gracias. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Cuki La Mora, con C y con Q. Perfecto. ¿Qué es eso? Es que le voy a tomar la temperatura. ¿Cómo que la temperatura? Sí, claro, es una regla de la clínica para poderse atender ahora. Pero no con eso, ¿qué cosa es eso? Es un termómetro. Es un termómetro. Deja el bonche conmigo. ¿Cómo que un termómetro, niña? Eso no puede ser. Sí, me lo permite para poderle tomar la temperatura. Bueno, ¿será aquí entonces? No, no, se toma acá, se toma acá. ¿De verdad? ¿Eso es un termómetro? Sí. ¿Y no hay que sacudirlo ni nada? No. Ay, qué locura. Es muy simple. Si me permite, me permite. ¿Pero no duele? No, nada. Yo se lo voy a acercar solamente. Mire, 97,7. ¿97? ¿Entonces estoy muerta? No. Si con 38 hay fiebre, ¿cómo que 97? No, está perfecto. Yo lo voy a llevar ahora, que ustedes lo atienden a la coordinadora y seguida la vamos a ayudar, ¿ok? Ok. Yo, yo voy. Bueno, esta es la paliquita que usted debe llenar y me va a marcar ahí en el procedimiento que usted esté interesado. Ah, ¿con qué letra? ¿Con la que es corriendo o la otra separada? No, la que usted desea. Lo mismo puede ser la recursiva que de molde. No, espérese, porque hay que hacer más una planilla de esta y yo no sé ni qué voy a poner, para que me pregunte. A ver, este es el nombre. Aquí ve el nombre. Ese es el nombre suyo. Lo pongo aquí. Lo pone ahí. Y aquí André. No, yo no me quiero operar con André. No, no. Es con el doctor Llorente. No, yo sé que es con el doctor Llorente. Aquí esto es address. Es la dirección. Me va a poner la dirección donde usted está viviendo acá. Ah, la mía. La suya. Ay, Dios, no me acuerdo de eso. No tiene el número. Y no la tiene anotada en ningún papelito, nada, nada. Ahora yo busco ahí en el teléfono. Ajá. La dirección. Ajá. La edad. La edad, sí. Ajá. El teléfono, el email, el correo. Ajá. El correo. ¿Qué es esto? ¿D.O.B.? ¿Eso es una prueba? ¿La prueba D.O.B.? No, no, eso no es ninguna pruebita. Ahí me va a poner la fecha de nacimiento suya. ¡Oh! Y entonces aquí me va a marcar. ¿Y esto qué es? ¿Who did you help? ¿Qué quiere decir? Ah, está en español. ¿Cómo se enteró de nosotros de la clínica? ¿Cómo supo de nosotros? ¿Cómo supo de nosotros de usted? No fue por aquí, ni por aquí, ni por ahí. Con Susana Pérez. Ah, ¿qué supone? Esto está mal, tiene que arreglarlo. No. Tiene que ponerle otro acápice que diga Susana Pérez porque me estré por Susana, no por YouTube ni por Guise. Tenemos nombre de pacientes que los refirió, la persona que los refirió. Usted puede poner ahí Susana Pérez. ¡Ah! Ya. Y estos cuadritos son todos los procedimientos que tenemos en la clínica. ¿Aquí hacen todo eso? Todo eso hacemos acá en la clínica. Bueno, ¿me lo puedo hacer todo el mismo día? ¿Salgo de eso? No, no. Esa coordinadora me la va a atender ahora y la va a guiar para poder recibir el servicio. ¡Wow! Mira cómo hay cosas aquí. ¿Qué hago? Marco, ¿qué oquiera? Solamente lo que usted esté interesada. No, pero tengo que sentarme con calma porque aquí hay mucho que llenar. Bueno, la coordinadora me la ayuda. ¿Cuántas páginas son? No, no, solamente la primerita página. Ah, ¿es la misma repetida? Es la misma. Pues como usted gasta un papel, tiene que ahorrar. ¡Ay, gracias! Yo lo lleno ahí tranquilita. Claro, que para nosotros es un placer poder ayudarle. ¿Le llevo la hojita, verdad? No, no. ¡Ay, Dios mío! Espérese. La hojita nosotros la entregamos a la computadora. Préstame la pluma que no tengo. Ahora yo la lleno. Sí, señora. Ahora yo la lleno ahora ahí. ¿Quién es el último para el doctor Llorente? ¿No hay último? Pues soy la primera. Adiós. ¡Gracias!